Bueno, ya está la comadre. Aquí está el Tomás. Tomás, venga. Hágase presente. Ajá, ahí o donde sea, vaya. Vaya que quieren hablar con usted. ¿Usted por qué anda hablando que yo ando con usted, pues? No, la verdad, pues. Para la cara yo no le he dicho nada. Yo no le he dicho que sí y que no. Usted simplemente se está inventando esa gozada de mí. Y a mí no me gusta. Hay que hablar lo que es. Sí, pero ¿en dónde le dije yo que sí? Ah, no se acuerda, mamá. Yo nunca le he dicho que yo quiero ser su novia o qué. No. Eso sí, ahí sí me ofende usted a mí. Ah, sí, ya lo aseguraste, va, Tommy en el video lo aseguró. Hasta yo me quedé así como que... La tona, dije yo. Ajá, por lo que dijo Tomás. Sí, porque ya las personas van a pensar que es cierto que yo ando con usted o que no sé qué, pero ¿por qué lo dice? Dígame usted en qué día, en qué momento yo le dije que sí iba a andar con usted. ¿No se acuerda ese día ya? Ese día nomás yo venía y usted iba para allá. Pero nunca, nunca, en ningún momento le dije que sí. ¿No se acuerda cuando aquel empezó a alegar con nosotros? Ah, pero porque yo lo encontré, como les dije a sus hermanos, yo nomás venía para arriba y usted iba para allá con ese manujo de flores. Pero yo nunca le dije que sí. Que le dieras una oportunidad. Sí, yo nunca le dije en ese instante, nunca le dije, solo nomás le recibí las flores, pero yo nunca le dije, porque como él ya iba con las flores para abajo, yo nunca le dije que él le iba a aceptar las flores y que sí me iba a ir con él o que sí le iba a dar una oportunidad, nada. Yo sí no le dije eso. ¿Por qué le dije? Sí, hombre, porque ya ves puede que... Y ese día el chico le estaba reclamando a ella, a Tommy, por lo que dijo usted, pues. Yo le dije como a la verdad. Entonces usted sostiene que es la verdad entonces. Pero yo en ningún momento le dije que sí. Yo nunca le dije que sí. Es la verdad. ¿Qué puedo hacer yo ahí? Simplemente usted iba con sus flores y yo se las agarré, el chico las destruyó, pero yo nunca le dije que vaya, está bien, yo voy a platicar con usted, nada. Yo nunca le dije eso. Ahí sí se equivocó, porque tal vez muchos hombres vayan a pensar que ah, esta mujer es ofrecida, pero no, usted se equivoca. Ahí sí se equivocan todos. Vaya, hay evidencia. Hay evidencia. Ya ves, viene aclarando aquello que le estaba diciendo. ¿De qué ya no anda con el Tomás? Bueno, yo qué sé yo, no sé nada yo. ¿Qué le dijo el Tomás a usted? ¿A mí? Sí, ¿qué le dijo la otra vez? ¿De qué andaba con su mujer y todo? Ah, sí. Ajá, esa vez sí me lo dijo él a mí. ¿Cómo está eso, güey? ¿Cómo está eso, güey? Bueno, ahí está él donde nos fue a encontrar también, ahí está él. ¿Dónde nos fue a encontrar, güey? Ah, allá en el puentecito. Ajá. Pero la tona está diciendo de qué venía de él. Yo iba para arriba y él iba para abajo. No sé si para allá es cierto, para allá iba o a ver a otra muchacha, pero me encontró a mí y por eso me dio las flores a mí. Pero él decía, él insiste, de que para mí llevaba las flores. Pues yo no sé, vos mandás si lo aceptás o no lo aceptás, porque yo tampoco te puedo obligar. Ni ando aceptando a Tomás, ni ando con vos también todas las informaciones, ni con ninguno. Pues yo no sé nada. Ajá, pero lo que tú sabes, la verdad son vos, yo no. Porque yo no ando atrás de vos, ni vos atrás de mí. Porque ese día le estaba reclamando a ella, sí, que Tomás y esto y lo otro. Y si sabías que no te importa. Él decía que andaba alguien allá dentro. No, porque ya me di cuenta de que ya no había nada que ver ella conmigo, entonces mejor mire qué haces. Ese día porque, saber que me arroba, pero ya me di cuenta de que por gusto voy a andar ahí celando, sí. Ajá. Ni necesidad de tener de que me ande celando, porque vos ya vivís en otro lado ya. Pues sí. Nada que ver. Sí, pero aquí lo que se quiere es que el Tomás diga la verdad, que no anda desacreditando a la comadre, dice que no anda diciendo cosas que no vea. Sí, sí, él cuesta sus flores, cuánto le costó, se los voy a pagar, porque solo por unas simples flores. Por desgracia, yo no estoy interesado. Entonces, deje de estar hablando mal de mí. Sí, porque si uno da algo, porque ya nada de que, nada de que regrese ni nada. No, en ningún momento le he dicho que sí, iba a hablar con usted o algo. Para que, hasta allá me comía tu mujer, le dijo a este, ve. Y tampoco, que necesito que me devuelvas esas cochinadas, pero. Es que ese día, que es que ese día nos agarramos ahí mero fuerte, entonces por eso es que de repente. Y viene, el chico le dice, yo también ya me comía, me comía antes a tu novia, le dice a esto. Porque uno no se va a dejar tampoco lo que le dicen a uno, le dice que le, le dice que ha No le hacen puras mentiras porque yo por tal de defenderme Tomás, usted dijo mentiras este día que ya tuvo algo que ver con él o es verdad? No, ahí está el chico que diga dónde nos fue hallar No, allá en el puentecito De donde veníamos saliendo, hay que diga a él ¿De dónde ibas saliendo un poco más? Del monte, pero esas son puras bobadas de él De que quería que yo me fuera allá pensando que es lo que tenía Pero cuando me dijo tantas babosas yo le dije también que no Porque él piensa que va a encontrar una mujer fácil Tal vez ha tenido, pero conmigo no va a ser así Tal vez sí, porque yo desde aquí a la subida Los alcanceros también se metieron y a la vez se salieron Él me dijo que fuera allá porque tenía algo allá Y usted no sabía qué le iba a decir Yo no sabía qué es lo que estaba planeando él en esa cabeza que tiene Ese fue el arroz tuyo también que le hizo Y usted era mentirosa porque hasta usted misma me dijo Ahí no hubo nada Vamos a ver allá me dijo Va, está bien No, yo nunca dije eso Entonces me agarró la mano y me jaló Eso es lo que hizo ella Eso es lo que hizo ella Yo nunca lo jalé a usted Ahí sí, nada que ver yo Pues sí Ahí sí que Aquí se viene por su policía Ahora sí no Aquí se viene por su policía No, pues no Pues sí Porque sabe la verdad, sí Y vos No hay que hablar mentiras Ni tampoco andar ahí Diciendo, diciendo lo que no ¿Qué quiere que te diga yo? Es que sí, es cierto, estuve con Tomás Y la mera verdad No estuve con Tomás Ay, pues por eso Si vos decís no, no Eso también Le calla mal a uno Que andes pensando eso O que sea igual que vos No, 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 no pensando en nada No, y las personas puede Ese día que dijo Tomás Estábamos grabando nosotros ¿Cómo es? ¿Cómo es? Estábamos grabando Imaginando Y ya la gente por ahí Piensa que sabe Que clase de mujer Es tú Que te andas metiendo con Tomás Y como eres seguro De que tuvo algo que ver contigo Pero sí, está bueno De que lo esté aclarando Adelante toda la gente Que lo van a ver Porque si no Así como dice el Marta ¿Qué va a pensar uno? No he estado con Tomás Ni he estado con nadie Desde que su compadre se fue Ni con su compadre Ni con nadie Pues sí Ya ves pues Ni con el compadre Mucho menos con el Tomás Pues sí Nosotros le preguntamos Esa vez a la Tomás Y le dijimos De que si le hacía caso A usted Otra, en otro lado Pues sí ¿Para qué andas rogando? Que no No cachas nada a uno Entonces ya no pereza La tona tú también Porque ese día Le dijiste un montón Ni le vaya a hacer La vida imposible Deja que algún día Va a encontrar un hombre Que en verdad La haga feliz Y en verdad Pues le dé más que todo Un hogar a tus hijos Alejate tú también Porque tú se dirigiste Un montón a ella No, pero si se quiere ir con otro Se tiene que ir con otro Y que mis hijos No se los tiene que llevar Entonces tú delegaste a tus hijos A la cara Y eso que te está diciendo Que tenés derecho Ahorita sí Están callos Si no están registrados Si mi mamá le pasa Es cierto Que la otra vez Pero ¿Qué le vas a hacer A tus hijos? ¿Los vas a llevar A la cocina? Ahí estás equivocado Porque ella está dando Todo por sus hijos Pues sí Ella está dando Todo por sus hijos ¿Y vos? ¿Por qué querés? En la cantina Vamos a poner a dormir A tus hijos Solo en la calle Te mantienes ¿Y qué vas a hacer Con tus patojos? Solo en la calle Los vas a mantener No, tampoco Y mire qué hace Hay que ver Ella qué hace Con los bebés También Miren qué hace Todavía Tan chico Todavía Dice que ella Tiene que ir Con los bebés También Tiene razón Pues sí El chico Tomás se va a hacer Responsable De los niños Miren qué hace Se va a hacer Responsable Bueno Si ella quisiera Me diera una oportunidad Claro que sí Claro que sí Yo le doy El gasto Que ella necesita ¿Y ahí chico va a llegar A llegar allá? ¿Usted sí le va a dar Pisto? ¿Ah? ¿Usted sí le va a dar Pisto? Pues sí Yo le voy a dar Aunque sea mil quetzales Para sus gales ¿Mil que? ¿Vale? Pues sí ¿Vale que lo mantenga? Mil quetzales Le voy a estar pasando Para que ella se mantenga Es que chico Un peso menos Dice si nunca ha tenido El peso chico ¿Acaso ha dado pisto? No En ningún momento Ah vaya Y si se puede Le voy a estar dando Más de eso Porque la mera verdad Que si uno quisiera Que era la mujer Hay que darle todo Para que se sienta Miren qué puta Para que se sienta Para que se sienta Bien la mujer en la casa Para que se sienta Bien la mujer en la casa No Andar en la calle Fregando el dinero Por gusto Y bien la cena Porque la otra vez Diciendo que tenía Ya no es igual Cuando uno está solo Esa es la mera verdad Ya con hijo Ya tiene responsabilidad Pero es cosa Que él no acepta Y le cae mal Que usted esté diciendo eso Que usted le daría Pero como ahí Si que gusto De la comadre Si ella me diera Una oportunidad Yo le doy todo Para Para darle Todo lo que ella quisiera Pues Pero ya ve pues Pues si Nosotros le preguntamos A ella Si usted le gustaba Y que nos dijo La comadre Le gusta el Tomás Ah Decían que le dije yo Aunque usted le dijo Todo feo Pero yo tampoco Me voy a ir con Tomás Le dije yo No Bueno Una cosa de ella Va a decir A lo menos Usted está intentando Tomás Pues si Pero si ella No necesita nada Ni necesita dinero Entonces Que vea Que lo que hace Pero Pero lo que dijo Usted es mentira ¿De qué? De que había estado Con ella Que no sé qué Pues solo para fastidiar Al chico Como aquel Me andaba chingando También ese día Eso es lo que Ella quiere aclarar Y por eso Estamos acá Y hasta Se están mojando Como aquel Me sacó de onda También Pucha Mi moqui Me iba a quedar Solo así Ah Entonces Miren comadre Ya está sentando Que es mentira Es lo bueno Lo que usted Él fue quien Empezó conmigo Él fue quien Empezó conmigo Yo no estaba Mencionando nada De eso ¿Te acordás Onde te fue Encontrar ese día Me dijo Él fue quien Empezó No fui yo O no es así Patoja No puede ser Que empezó Es fiesto Yo era la única Que andaba ahí Cuando empezó A decir un montón Y ahí si yo no Escuché yo Solo así Escuché Ni modo que yo Me iba a quedar Callado No Pero ya ve Este Que de esa manera No puede joder A chico Porque a él Como que le vale Ah Pero después Le pudiera decir Algo a la comadre Enfrente Tomás Después a ella Le aleja No le vale A usted No le vale A usted Cuando está Bolo Porque yo digo Que él está bueno Como que le vale Todo Pero cuando Está bolo Ahí se empieza A decir un montón Se siente tan macho Siente que tiene Sus dos huevos Bien puestos Pero lastimosamente Solo cuando Él está bueno Cuando está bueno Bueno Entonces ya saben Que fue mentira Y pues la comadre De la ley Tenía que venir A hablar con el Tomás Para que dejara Andar diciendo Lo mismo Pues porque Si no iba a estar Jodiendo y jodiendo Con esto Usted me dijeron así Tampoco no me gustó A mí Porque él estaba Hablando mal de mí Pues de que yo Esto y esto Y la mera verdad No es cierto Fuera cierto Pues ahí sí Como dice Dice al chico Le viene valiendo A uno Porque si es cierto Ya usted lo aceptaría Pues sí Que se va a echar Uno para atrás Si es cierto En cambio Cuando no es cierto La persona Pues te molesta Si se va a molestar Porque no es cierto Es cierto Bueno Entonces nos vamos ahí Y aclararon ahí Agua Y aclararon ahí Y aclararon ahí